Hola, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible quiere proponerles a los colombianos regresar a la naturaleza y convivir con ella en absoluto respeto. Estas son algunas de las alternativas que pueden tener para unas vacaciones sostenibles. Ese es nuestro tema de hoy en Colombiva, Colombia Biodiversidad Vida. Bienvenidos. A solo dos horas de Bogotá, en un apacible pueblo de Cundinamarca, se encuentra la Aldea Feliz, una comunidad que renunció a muchas comodidades para vivir en paz con la naturaleza. La Aldea Feliz Es una comunidad que vive en un mismo territorio cuidando la naturaleza, siendo consecuente con los biorritmos, tanto personales como del medio ambiente. La Aldea Feliz, ubicada en el municipio de San Francisco de Sales, Cundinamarca, posee 2.5 hectáreas de bosque, un río, un pequeño lago, huertas, cocinas, zonas de camping, refugio o lindas ecocasas, donde los visitantes o voluntarios podrán aprender un poco más de esta alternativa de vida, pagando entre 25 y 45 mil pesos noche, en los que se incluye la alimentación. Aquí vienen a descansar, a conectarse con la naturaleza, a conocernos como familia, porque desde el momento en que cruzan esa no puerta, ya son parte de la familia. Entonces, como familia que somos, lavamos nuestros platos juntos, están bienvenidos a entrar a la cocina a colaborar, están bienvenidos a visitarnos en nuestras casas, en nuestros hogares y comentar sobre lo que quieran de las vidas. Hay terapeutas, somos terapeutas varios de acá, entonces acompañamos en el despertar de conciencia. Como parte del eco-checking, cada visitante o voluntario es presentado a la comunidad. Durante esta, se le hace una pequeña evaluación de su estado emocional y necesidades, de manera que su estancia sea plácida e integral. Después de este check-in, vamos a hacer un recorrido por la ecualdea. Ese recorrido es con toda la historia de la ecualdea y contándoles qué es cada lugar con las historias claras de construcción, de permacultura, del desarrollo a nivel espiritual, de los lugares de poder, lugares energéticos, donde se practica yoga, meditación, reiki, chikun, tai chi, todo lo que tengamos en nuestras manos para la calidad de vida. Y lo mejor de todo es que los más pequeños también pueden venir a disfrutar. Y tenemos actividades en muchos de nuestros eventos, agendas para niños, entonces hacemos actividades pedagógicas, algunos talleres, espacios de recreación en el río, en el lago, plastilina, dibujo, música. Por lo que es necesario tanto para grandes como para los niños, trae ropa cómoda y de cambio y dejar en casa la mascota. Es una experiencia muy recomendable a otras personas porque es un lugar muy diferente, un espacio muy especial y sí, se puede aprender mucho. Pues la DEA Feliz busca mostrarle una alternativa para mejorar su calidad de vida. Para muchos por estos días el frío es muy atractivo y qué mejor que pasar el fin de año en buena compañía y en el Parque Nacional Natural Los Nevados. En el corazón de Colombia, en la cordillera central de Los Andes, está el Parque Nacional Natural Los Nevados, un lugar en donde se puede cumplir el sueño de conocer y jugar con la nieve y donde también es posible contemplar y admirar los escenarios naturales más diversos y hermosos del continente. Aquí se regula el ciclo hídrico que abastece a más de 2 millones de colombianos en la ecoregión del eje cafetero. El parque como tal comprende un área de 58.300 hectáreas, comprende los departamentos de la parte, sobre todo oriental del departamento del Tolima, en la parte occidental del departamento de Caldas y en la parte de suroccidental Rizaral de Quindío. Este magnífico destino puede ser una excelente alternativa para estas vacaciones, pues aquí usted podrá realizar caminatas, acampar, escalar, avistar aves, fotografiar paisajes inolvidables o simplemente dejarse deleitar por estos magníficos escenarios naturales. Por lo que debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones, bien sea que entre en carro o a pie. Lo primero es recibir la charla de inducción para que puedan estar bien informados de a dónde están llegando, en qué sitios se encuentran, sobre todo enfatizar que están en una zona de alta montaña, aquí estamos a 4.138 metros sobre el nivel del mar. Se recomienda que no ingresen niños menores de 5 años o personas mayores de 65 años. También que de pronto no hayan tenido ningún tipo de problema cardíaco, cardiovascular, cirugías de corazón abierto, que se encuentren en óptimas condiciones para poder que hagan el ingreso al parque. Al Parque Nacional Natural Los Nevados se puede ingresar desde las 8 de la mañana y se debe salir a las 3.30 de la tarde. Esto tiene un costo que oscila entre los 18.000 y los 29.500 pesos, en el que se incluye el servicio de guía. Es muy importante que las personas estén bien hidratadas, que de pronto tengan buen bloqueador solar, protector para los labios, gafas preferiblemente con protección UV, que tengan muy en cuenta que es un sitio donde exigimos entrar con guianza, por lo que estamos en una zona de actividad volcánica y de alta montaña. Como el complejo paisajístico integra los ecosistemas de bosque, páramo, superpáramo y nieves, las temperaturas varían entre los 8 y 0 grados centígrados, por lo que se hace indispensable utilizar ropa abrigada y que sea impermeable. Hay una diversidad de especies, tanto de fauna como de flora. La fauna es un poco difícil de poderla observar porque en su gran mayoría los mamíferos se mantienen refugiados y salen de hábitos nocturnos. En cuanto a bifauna sí es posible ver algunas especies. Y un poco más arriba de acá, cuando lleguen a más o menos a los 4.200 metros sobre el nivel del mar, van a empezar a encontrar esa transición entre el páramo y el superpáramo, donde ya va a empezar a desaparecer la vegetación y donde van a encontrar ya es un paisaje escénico de un sistema rocoso y un ecosistema de arenales. Venir a estos santuarios de protección y vida es todo un privilegio, por eso cuídelo y disfrútenlo responsablemente, para que otras generaciones también puedan hacerlo. En minutos les contaremos cómo pueden hacer de la Navidad una época especial, más verde y más sostenible, con un regalo que no será fácil de olvidar. Esto es Colomviva, Colombia Biodiversidad, Vida. No te vamos a invitar a que camines descalzo por esta playa. Ni a que escuches este mar. Tampoco a que te sorprendas. Ni a que tu boca descubra nuevos sabores. Ni siquiera te vamos a invitar a que bailes hasta el amanecer. No te vamos a invitar porque no necesitas invitación para ir a tu casa. Visita el Golfo de Morrosquillo. El paraíso está en tu casa. Si usted va a quedarse en Bogotá durante estas vacaciones, recuerde que hay 64 alternativas para reencontrarse con el verde, con el aire puro y sin ir tan lejos. Bogotá, la imponente capital de Colombia. Esta ciudad de cemento, de furia, de convivencias extremas, con más de 8 millones de habitantes, epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y ahora también un destino ecoturístico. Bueno, bienvenidos al aula ambiental Zoratama. Propone a propios y extraños caminatas gratuitas con un alto contenido verde. Es una buena alternativa de realizar un proceso de apropiación comunitaria de todos los espacios naturales que tiene la ciudad. Además son el pretexto para generar un proceso de educación en contexto y pues es una forma de explotar ese gran potencial que tiene la ciudad con más de 64 rutas, todas de carácter ambiental en el distrito. Entre los que se encuentran cuatro parques distritales, ubicados estratégicamente en los puntos cardinales. Está el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes, ubicados en la localidad de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme. Tenemos también el Parque Distrital de Humedal Santa María del Lago, ubicado en la localidad de Engativá. Tenemos también el Parque Mirador de los Nevados, ubicado en la localidad de Suba. Y tenemos también el Aula Ambiental Artística Intinerante, que tiene su oficina de administración en la Secretaría Distrital de Ambiente. Para recorrer estos lugares, usted solo debe armar un grupo de 15 amigos, enviar un e-mail o llamar a la Secretaría Distrital de Ambiente y tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para asistir a estos recorridos, deben venir con ropa cómoda, puede ser sudadera, con tenis, deben traer preferiblemente un impermeable para protegerse en caso de lluvia, también deben traer bebidas para hidratación y alimentos para consumir en el momento, aunque se les solicita que el manejo de los residuos sea de manera apropiada. En cuanto a las edades, el límite lo pone usted. Cualquier persona puede acceder a ellos, niños de primera infancia, adolescentes, jóvenes universitarios, madres cabeza de familia, abuelitos, cualquier orientación religiosa. Es un servicio que está abierto del distrito para toda la ciudadanía y también para aquellos visitantes, para aquellos extranjeros a Bogotá y que conozcan una ciudad que tiene una oferta ambiental de las más ricas tal vez en América Latina. Las caminatas ecológicas se pueden realizar de lunes a domingo de 8 a.m. a 4 de la tarde y pueden tardar de una a tres horas. Durante este tiempo, los guías lo instruirán en diversos temas. Van a ser recorridos interpretativos a nivel ambiental y se van a trabajar también aspectos de biodiversidad, cambio climático, gobernanza del agua, gestión del riesgo y adicional a esto se van a trabajar también aspectos relacionados con la memoria de la comunidad indígena muisca. Estas actividades son la mejor excusa para compartir con la familia y proteger el ambiente. Y recuerde que el cuidado y la preservación de estos lugares es responsabilidad de todos. Vivir en armonía con la naturaleza es una manera de reconciliarse con el planeta. Por eso, a pocos días de la Navidad surge una formidable idea. Regalar verde es regalar vida. Regalos grandes, medianos o pequeños. Algunos comunes, otros más originales. Pero todos con un objetivo común, sorprender y alegrar a quienes lo reciben. Es el momento de pensar en regalar algo para el resto de vida. Algo para nosotros, algo para las generaciones futuras, algo para el ambiente. Que no aumente, como ocurre cada Navidad, del problema de residuos sólidos. Es más, regale algo que dure más de 100 años y contribuya a disminuir al menos un poquito la huella de carbono. Se estima que cada ser humano produce 5 toneladas de dióxido de carbono al año. Por eso, regale verde, regale vida. Adopte una hectárea. La otra es el árbol, siembre un árbol. Y la tercera son las tortugas, la tortuga verde, la tortuga marina. Estos tres regalos llegarán a su destinatario por medio de un certificado, en el que consta que a partir de la fecha se ha convertido en un adoptante verde. Junto a esto, vendrá una carta, donde le describirán detalladamente al nuevo miembro de la familia y le contarán su importancia biológica. Y como en toda adopción a distancia, el nuevo adoptante recibirá vía e-mail, información, ubicación, entre otros datos. Los avances que se han hecho de la investigación, de qué estamos haciendo todo ese año. Por ejemplo, este año se hizo una... Se le puso un chip a una de las tortugas y mandábamos el link para que siguieran a la tortuguita. Por dónde iba, pues la última vez que vimos estaba en Costa Rica, la tortuguita. Entonces, pues como informaciones así de las cosas nuevas que se van haciendo con cada investigación. Y si el adoptante es más comprometido, puede ir a visitar su tortuga en el Valle Municipio de Bahía Solano, en el departamento de Chocó, o ir a sembrar un árbol nativo o conocer su hectárea de bosque en las dos reservas de la Fundación Natura. Son la reserva El Cenillo que queda acá en Huasca, Cundinamarca, y la reserva El Silencio que queda en el Retiro de Antioquia. Estamos sembrando entre las dos reservas aproximadamente 60 especies nativas. La meta para esta Navidad es sembrar un millón de árboles y salvar de la extinción a la tortuga verde. Y usted puede ayudar con un solo clic en www.natura.org.co. Allí encontrará las tres alternativas y la forma de pago que más se le facilite. La adopción de un hectárea cuesta 50 mil pesos, la adopción de una tortuga cuesta 30 mil pesos, la siembra de un árbol cuesta 10 mil pesos. Con esto usted no solo está regalando vida, sino conciencia ambiental, pues la conservación de nuestros recursos naturales como el agua y el aire son asunto de todos. En minutos les contaremos sobre la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cómo pueden comunicarse con nuestro programa. Esto es ColomViva, Colombia, Biodiversidad, Vida. No te vamos a invitar a que camines descalzo por esta playa. Ni a que escuches este mar. Tampoco a que te sorprendas. Ni a que tu boca descubra nuevos sabores. Ni siquiera te vamos a invitar a que bailes hasta el amanecer. No te vamos a invitar porque no necesitas invitación para ir a tu casa. Visita el Golfo de Morrosquillo. El paraíso está en tu casa. Tenemos a continuación la noticia más importante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La inmensidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, las profundidades de Malpelo, la imponencia de los nevados, la fertilidad de los corales y la magia de Macayacu ahora podrán estar más cerca de usted. Parques Nacionales Naturales de Colombia y Villegas Editores lanzaron una nueva edición oficial y actualizada del libro Parques Naturales de Colombia, una publicación que contiene las más espectaculares imágenes de las 58 áreas naturales protegidas del país. Y este libro no representa nada distinto de cómo educamos al país y a la gente fuera del país, cómo le transmitimos a la gente del mundo y a la gente del país, cómo es la biodiversidad de nuestro país, cómo son los ecosistemas, cómo es ese mundo mágico que la mayoría del país no conoce. Me parece que ese es un legado absolutamente fundamental. Los más de 40 experimentados fotógrafos del género ambiental capturaron imágenes que le brindan al lector una información actualizada de los parques, que facilitan emprender un apasionante viaje por cada una de estas 58 áreas protegidas de Colombia. Lo que hoy tenemos en términos de este libro, que sin lugar a dudas es un legado fundamental para el país y para el mundo entero, es un gran avance. Y es un gran avance en lo que nosotros estamos trabajando en términos de paz, equidad y educación. Esta nueva edición del libro Parques Naturales de Colombia será distribuido en todo el país y es el resultado del esfuerzo conjunto de varios años entre Villegas Editores y la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Información sobre la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adelantó esta semana el Encuentro Nacional Turismo de Naturaleza a propósito del inicio de la temporada de vacaciones. El Ministerio de Medio Ambiente, como un generador de políticas, ha hecho un gran esfuerzo. Hemos lanzado recientemente el Plan Nacional de Negocios Verdes y los programas regionales de negocios verdes que han definido como primer negocio de sostenibilidad de biodiversidad el turismo de naturaleza y el ecoturismo. El evento, liderado por la Oficina de Negocios Verdes de Minambiente, tuvo como objetivo propiciar un espacio de encuentro del sector público y privado que genere y active herramientas para el mercado de paquetes turísticos que incentiven la comercialización de los espacios con potencial en el turismo de naturaleza y ecoturismo. Se encontró que el ecoturismo y el turismo de naturaleza es un gran potencial para el país. Es por eso que este primer encuentro nos va a permitir potencializar de alguna manera, informarnos, mantenernos en contacto y permitir que este tipo de iniciativas de ecoturismo se potencialicen y se conviertan en polos de desarrollo económico en cada una de las regiones. De acuerdo con ProColombia, el turismo de naturaleza en el país ha crecido tres veces más que otras modalidades de turismo, gracias a la gran oferta de áreas naturales y a lo rico de su biodiversidad. Actualmente tenemos una gran cantidad de empresas turísticas que vienen implicándose en el desarrollo de la actividad turística, integrando la cadena de valor y que desde luego tienen aspiraciones de usar la oferta ambiental asociada con todos los sitios naturales o las actividades culturales que usan recursos naturales para constituir productos competitivos de frente al mercado y que aspiracionalmente sean reconocidos por viajeros especializados de todo el mundo. El encuentro que se enmarcó en el Plan Nacional de Negocios Verdes de Minambiente contó con la participación de empresarios del sector ecoturístico, representantes de las corporaciones autónomas regionales y del Viceministerio de Turismo. Queremos invitar a toda la comunidad, a todos los colombianos a que participen en el proceso de elaboración de la Política Nacional de Cano Climático. En ese sentido, tenemos actualmente en nuestro portal del Ministerio de Ambiente www.minambiente.gov.co En el banner de consultas públicas está el proceso para que envíen sus comentarios al proceso de formulación de la política de cambio climático. Esta política tiene unos énfasis relacionados con todos los temas de adaptación a cambio climático, la estrategia colombiana de desarrollo bajo carbono y la estrategia nacional de reducción de la deforestación y degradación de los bosques. En ese sentido, queremos que este proceso sea muy participativo, que estén todos los colombianos vinculados, que nos envíen sus comentarios y para ver cómo los podemos incorporar y cómo podemos hacer que este proceso sea mejor y propenda para el bien de todos los colombianos. Muchas gracias. Y llegó el momento de compartir con los televidentes sus comentarios sobre nuestro programa. Esto es Colombiva, Colombia, biodiversidad, vida en el mundo virtual. Colombiva está en las redes sociales y tú puedes ser parte de ellas. En Facebook nos encuentras como Colombiva Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aquí nos puedes enviar tus fotos, preguntas o comentarios. En Twitter síguenos como arroba colombiva, arroba minambiente.gov y permanece informado en tiempo real de los temas del programa. Y en el canal de YouTube Minambiente.gov. Tu opinión es importante. Estos son algunos de los comentarios que nos llegaron a través del Twitter arroba colombiva. Estos son los tuiteros de nuestro programa. Iván Rodríguez, arroba Iván Ropra. Qué buenos programas los que tienen los canales públicos como arroba colombiva de arroba institucional TV. Yo me paso a la televisión pública numeral Colombia. Cada día crece la conciencia sobre la importancia de cuidar nuestros recursos naturales entre los colombianos. Estos son los seguidores de nuestra fanpage. Yairson Bernal, muy buena transición. El espacio necesario para evidenciar la forma de vida de muchas personas y la importancia que merece el conservar estos ecosistemas trascendentales. Teniendo en cuenta acciones actuales conjuntas que aportan a solucionar problemáticas, además de interesante, necesario. Juan Rodrigo, cuidar el agua es dar vida. No acabemos con la humanidad. Gracias por habernos acompañado. Esto es Colombiva, Colombia, Biodiversidad, Vida. Hasta pronto. Colombiva, Colombia, Biodiversidad, Vida.